Muy buenas tardes tengan todas y todos los presentes compañeros diputados, mesa directiva presidente con su permiso. Muy chiquita mi participación el día de hoy. Como parte de la fracción parlamentaria de Morena, me sumo a la postura del presidente de la República licenciado Andrés Manuel López Obrador al dar asilo político al presidente Evo Morales tras el golpe de Estado, porque sí, sí fue un golpe de Estado y sí, sí es una víctima. El acto de congruencia del presidente Evo Morales, del presidente de Bolivia, es un acto que hay que admirar. No quiso poner en riesgo la integridad de sus compatriotas y por eso él renuncia. Porque no se iba a permitir el derramamiento de sangre. No se iba a permitir que una patria que era libre se convirtiera en un campo de batalla. Y eso mismo ha hecho Andrés Manuel aquí en México tras ser criticado por sus actos de congruencia. Yo creo que hay que aplaudir la postura de nuestro presidente. Hay que reconocer que se tiene que tener valor. No es intervenir en los asuntos de otros países. Es valorar la vida, es ser congruente y es ser solidario con la vida. Termino, obviamente, sumándome y sintiéndome muy orgullosa de mi presidente por cada uno de sus actos de valor, de congruencia y de amor por toda la justicia. Muchas gracias.